No puede realmente decirse que es una revelación total, o sea, la Torah famosa, sin el Nuevo Testamento. Según la revelación del misterio, dice Pablo, del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El Nuevo Testamento para los rabinos judíos no lo toman en cuenta. Una verdad o una enseñanza no revelada bajo el Antiguo Testamento. Bueno, aquí los misterios bíblicos. Ya lo acabo de descargar, Roger. No sé si ya lo tienes, ya lo descargaste, pero muchas gracias al Pastor Armando por permitirnos este material. Así que un resumen de lo que vamos a estar hablando en el programa del día de hoy, ya usted puede tenerlo ahí. Mucha gente los guarda toda esta información, ya la tiene en su celular. Así es que ahí aparece el número de pantalla de WhatsApp y es muy fácil hacerlo. Se va, pone hola y ya el sistema le contesta, le pone unas opciones, que usted puede pedir peticiones de oración, puede descargar material. Se va a descargas y inmediatamente le sale otra gran cantidad de descargas que hay. La primerita tiene que ver con misterios bíblicos, así que lo hace ahí y ya tiene todo este material que vamos a estar hablando. Así es, un programa misterioso tenemos el día de hoy. Nos acerca, justamente hablando de los misterios bíblicos, Pastor Alduzin, tal vez podemos definir un poquito esto porque usted, tal vez la gente habla de misterios y piensa en el apocalipsis, en los profetas. Ahora usted mencionaba el libro de Daniel y para mucha gente hay cosas en la Biblia que son misterios, de verdad, que uno piensa y no se han revelado o estaban diseñados para este tiempo. Pero tal vez empezamos por ahí definiendo un poquito qué son estos de los misterios bíblicos. Sí, definitivamente. Bueno, la palabra misterio viene del griego musterion, que significa una verdad o una enseñanza no revelada bajo el Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, como lo acabas de mencionar en el libro de Daniel, capítulo 2, donde Dios le revela el misterio del sueño del rey Nabucodonosor. Y Daniel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, desde luego, interpreta este sueño al rey que se queda pasmado y asombrado, que define la cronología de los imperios mundiales desde los Babilonios, 600 años antes de Cristo, hasta la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra misterio cobra un nuevo significado. Cuando encontramos, como lo vamos a ver, algunos misterios que la Biblia nos revela bajo el Nuevo Testamento, indican verdades o enseñanzas que no estaban reveladas bajo el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la imprescindible necesidad de que el Nuevo Testamento complemente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento no puede realmente decirse que es una revelación total, o sea, la Torah famosa, sin el Nuevo Testamento. Cosa que, desgraciadamente, los judíos evaden, porque el Nuevo Testamento, para los rabinos judíos, no lo toman en cuenta. Qué tristeza, pero cuando tenemos ya los dos volúmenes, ¿verdad?, entre el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, podemos nosotros ya darnos cuenta la impresionante relación que cada uno tiene con el otro. Así que, en el Nuevo Testamento, encontramos misterios que nos revelan, por ejemplo, voy a leer rápidamente Romanos capítulo 16, donde el apóstol Pablo escribe claramente acerca de esta revelación. Dice Romanos 16, versículo 25 al 26, y al que puede confirmarnos, según mi Evangelio, según la revelación de Jesucristo, según la revelación del misterio, dice Pablo, del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, Pablo está a punto de decir, Dios nos ha revelado a nosotros, los apóstoles, misterios, verdades, enseñanzas, que no le reveló ni los mismos ángeles conocían. Porque en 1 Pedro 1 dice que los mismos ángeles se asoman. Cuando vieron a Cristo bajar aquí al mundo en forma de un ser humano, los ángeles no entendían completamente el plan de Dios, ni tampoco, mucho menos, Satanás ni sus demonios. Entonces, dice el apóstol Pablo, el misterio dado a conocer ahora a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice Pablo, lo que Dios nos ha revelado a nosotros, los apóstoles, es para que ahora, de aquí en adelante, toda la gente que siga Jesucristo, conozcan estos misterios para que obedezcamos a la fe. Vemos rápidamente que no puede haber la revelación de un misterio o una enseñanza profunda que sólo los cristianos maduros pueden entender sin obedecer a Jesucristo. No puede haber luz, no puede haber iluminación sin la obediencia a la verdad. Bueno, recordar entonces que esto de los misterios de la Biblia está en un documento que usted puede descargar en el WhatsApp de enlace más 1 4 6 9 7 8 1 mil en la opción de descargas. Ahí aparece el primerito de los misterios bíblicos para que lo pueda tener y usted puede hacer también ahí sus anotaciones al tema y en enlace plus también seguir este programa una y otra vez. Así que, Pastor Alduzi, y entonces empezamos a desgranar un poco ahí acerca entonces de cuáles misterios, porque como dice usted, cristianos maduros, tal vez hay personas que para ellos es un misterio todo porque no leen las Sagradas Escrituras, pero ya metiéndose propiamente en lo que esas verdades, como dice usted, que no han sido reveladas y que fueron diseñadas para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Cuáles de esos misterios ya han sido revelados, faltan algunos que no, cómo vamos a ir llevando este proceso. Claro, y vamos a poner la base sobre esto que acabas de mencionar, porque por ejemplo en 1 Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, tenemos que entender esto, la iglesia está dividida entre los cristianos que siguen con la leche, que no entienden las cosas profundas de Dios, esto es lógico para los nuevos convertidos, pero ya un cristiano de 5 o 10 años de edad en Cristo, es verdad, ya tiene que tener la capacidad espiritual para entender cosas más profundas, pero sin embargo la realidad es otra. Entonces hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría en este siglo, sabiduría de Dios en misterio. O sea, hay todavía muchas cosas escondidas en la Biblia para muchos cristianos inmaduros, carnales, que tratan de meterse o quieren entender cosas profundas de Dios sin entender antes que la obediencia es imprescindible para ello. Entonces podemos comenzar, por ejemplo, con el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio en el Nuevo Testamento revelado a los apóstoles nada más, dado a conocer a nosotros los que seguimos las enseñanzas apostólicas en la Biblia. Entonces la iglesia en el Antiguo Testamento no existía, existía un tabernáculo, una congregación que se llamó Israel, que era el pueblo que seguía a Dios o que recibió los mandamientos de Dios. Pero el concepto de la iglesia no existía porque la iglesia es una nueva entidad. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba y se salía de las personas, pero no existía el bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ni tampoco las personas que seguían a Jehová. En el Antiguo Testamento pertenecían al cuerpo de Cristo, porque ahora la iglesia que es, es el cuerpo de Cristo, donde nosotros somos unidos mediante, somos enterrados, somos muertos en la cruz juntamente con el Romano 6 y resucitados juntamente con él. Esta es la iglesia. Y en Efesios capítulo 3 el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Ahora, Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo, han oído ustedes de la administración o la dispensación o el tiempo de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Veamos cuál es este misterio que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento, y lo vuelvo a repetir, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, que clara es la Biblia, ¿verdad? Ahora, dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien, ¿cuál es este misterio, esta verdad escondida que en el Antiguo Testamento no conocían y que ahora el apóstol Pablo nos revela? Versículo 6. Que los gentiles, o sea, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que el misterio de la Iglesia es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era llamado judío, o los hebreos, la palabra hebreo significa el que cruza, y judío significa, ¿verdad?, el que sigue o a Jehová. Y eran los que estaban originalmente adheridos a la circuncisión. Si un egipcio o cualquier otra persona se circuncidaba, formaba parte del pueblo de Israel. Pero ahora Dios le dice a los apóstoles, esto está en el libro de los hechos, ahora ustedes también pueden ser partícipes de la bendición y de la bendición incondicional del pacto abrámico por el hecho de que tienen la semilla que es Jesucristo. Así que esto es maravilloso porque ahora este misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento nos ha revelado que ahora Cristo es la esperanza de gloria, ahora estamos completos en Cristo, somos un nuevo cuerpo, el que está en Cristo, nueva criatura es. En el Antiguo Testamento no había esta nueva creación hasta el Nuevo Testamento. Entonces, este es el misterio de la Iglesia, es uno de los más importantes que los cristianos tenemos que conocer y entenderlo sobre todas las cosas. Entonces, el plan del Señor siempre fue uno. Veo aquí que usted dice el dispensacionalismo siempre ha enseñado que Dios solo ha tenido un solo plan, pero llevado a cabo en varias etapas. Primero reveló lo que pertenecía a Israel, mientras que escondió lo que pertenecía a la Iglesia para revelarlo hasta después del nacimiento de la Iglesia, según Romanos 16. Perfecto. Así es, exactamente. O sea, el dispensacionalismo no significa necesariamente, como todas las doctrinas, ¿verdad?, hay exageraciones, el calvinismo, hay hipercalvinismo, neocalvinismo, etcétera, etcétera. Igual en el dispensacionalismo, unos que creen que son siete administraciones, pero el dispensacionalismo siempre ha enseñado que Dios tiene un solo plan, porque el plan de Dios es, ¿verdad?, eterno. Y comenzó con Israel y siguió con la Iglesia. Y cuando no separamos a Israel de la Iglesia es cuando caemos en muchos errores. Entonces, tenemos que entender claramente esto, ¿verdad?, que primero Dios le revela a Israel, le da las leyes morales, las leyes higiénicas, las leyes de la santificación, el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, y ahora viene el nuevo sacerdocio, todo el libro hebreo lo explica, que somos la Iglesia, para que podamos nosotros entender que ahora estamos bajo un mejor pacto, estamos ante mejores promesas y con un mejor mediador que se llama Jesucristo. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido.